Nos vamos a manejar desde la página de la libre, para los que todavía no estén familiarizados, es flm.edu.mx, y en el apartado de accesos, Vilex es el último link, y lo vemos, o también, si recuerdan, a través de Biblioteca Digital, Vilex está por todos lados, por accesos, donde está herramientas de trabajo, también están los, como le podemos decir, el acceso a Vilex, entonces nada más es darle un clic, y nos va a mandar propiamente a la página de Vilex, como les digo, y pues este es la página principal de Vilex, aquí yo ya, como ya entré anteriormente, aquí nada más, quiero que vean, le di salir, pero aquí graban su usuario y contraseña, con, les debió de haber llegado un correo de parte de informática, con un link, que los manda aquí, nada más llenan un sencillo formulario, con su nombre, apellido, ponen el correo que ustedes gustan, que va a ser el medio de enlace con Vilex, y la contraseña que ustedes gusten, entonces le das a acceder, yo aquí le di guardar, que es lo más recomendable, si el equipo es tuyo, ¿verdad? Recuerda que Vilex puedes accesar, por medio de cualquier dispositivo que tenga internet, ya sea tu teléfono, tu iPad, tu laptop, entonces, es muy amigable Vilex, con estos dispositivos, nada más pues requieres acceso a internet, entonces, pues les voy a recordar que Vilex es una solución tecnológica basada en inteligencia artificial, con contenido jurídico, pero también fiscal, entonces, ¿qué nos va a incluir Vilex? Pues legislación, jurisprudencia, libros, revistas, contratos, iniciativas, tiene todo el diario oficial de la federación, y pues Vilex cuenta con más de 200 millones de documentos, que se actualizan, pues a diario, entonces, cuenta con más de 8.500 libros y revistas, se acaban de, el año pasado se agregaron 2.500 de ellos, Vilex cuenta con jurisprudencia de más de 132 países, y para nosotros seleccionar este tema, nos vamos a ir aquí, esto es lo primero que yo les pediría, a ver qué estoy buscando, entonces, la jurisdicción, tú la seleccionas, si es México, si quieres por bloque económico, América del Norte, América del Sur, América Central y del Caribe, Europa, etcétera, tú seleccionas lo que estás buscando, entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a seleccionar, que me trae información de todos los países, y le voy a dar a aplicar, y en ese momento, todas las búsquedas que yo haga, pues, me van a arrojar ese contenido, esta es mi página principal, mi muro de actualidad, y otra cosa muy importante, que te va a eficientar el tiempo de búsqueda, es si tú descargas Vilex para Chrome, todas las búsquedas que tú realices en Chrome, sin necesidad de haber entrado a Vilex, te va a arrojar los primeros resultados de Vilex, obviamente, si son búsquedas de temas, que puedan estar contenidos aquí, entonces, pues, ahí ya te ahorraste el tiempo de entrar, esa es otra manera de entrar a Vilex, ¿verdad?, si tú lo haces por medio, descargando este, el Chrome. Por otra parte, quiero mostrarles este muro, el muro de actualidad, el muro me va entendiendo lo que yo voy buscando, y es lo que me arroja aquí las noticias, tú puedes editar este muro aquí en Edita Tu Vilex, pues, les digo, es muy fácil, es muy intuitivo, nada más aquí, pues, vamos a puntualizar estas pequeñas cositas para que el Vilex, tú lo vayas personalizando, pues, a lo mejor yo le estoy diciendo, yo quiero que me des derecho civil, estoy siguiendo la constitución política de los Estados Unidos, agregue este de vicios ocultos, y aquí están todos estos temas, y lo que me va a hacer Vilex es que yo le puedo decir, ¿sabes qué?, me interesa que me mandes lo más relevante de esto, semanalmente, diariamente, o tal vez, pues, no quiero recibir nada y reseteo todo esto, ¿verdad?, entonces, le das guardar preferencias, y eso es lo que me va a mostrar cada vez que yo entro a Vilex, en este muro de actualidad, ¿verdad?, entonces, es lo que me pone aquí, le doy guardar preferencias, y nos vamos, nos vamos al inicio nuevamente, le digo aquí, lo que está recomendado para mí, es lo que me arroja aquí, sin necesidad de yo empezar a navegar, lo más reciente, y la actualidad internacional, entonces, eso es lo que me arroja aquí, entonces, ya vimos el panel de jurisdicción, aquí yo señalé todas las jurisdicciones, el Vilex para Chrome, que es este, y mi panel de actualidad, aquí lo que yo estoy haciendo es personalizando mi Vilex, entonces, vamos a ver las tres maneras de encontrar información en Vilex, la uno, y la más fácil, es este multibuscador que tengo aquí, donde yo voy a introducir cualquier término, por ejemplo, arbitraje, término muy amplio, arbitraje, aquí ustedes pueden ver, me arrojó 350 mil, más de 350 mil resultados, entonces, es un mundo de información, ¿qué voy a hacer yo aquí?, pues, en lugar de ayudarme, me va a confundir, es mucha información, pero, de este lado, yo puedo jugar con Vilex, o sea, puedo ir diciéndole, ¿sabes qué?, a mí me interesa, aquí tengo la tabla de contenidos, si yo quiero legislación y normativa, jurisprudencia, libros y revistas, iniciativas, etcétera, ¿sabes qué?, es que busqué arbitraje, así, en todas las jurisdicciones, bueno, yo aquí le puedo poner, ¿sabes qué?, nada más dame México, entonces, vimos que de 350, pues, ya bajamos a 93 mil, yo creo que aquí vemos que menos es más, era demasiada información, entonces, ya vamos haciendo una búsqueda, redefiniendo nuestra búsqueda, entonces, bueno, ya pusimos México, aquí tenemos una línea del tiempo, lo que nos va a hacer, mira, aquí me está marcando, tengo resultados de 1992 al 2021, recientes, entonces, pues, yo puedo cortar aquí mi línea del tiempo, y puedo ya ir reduciendo el material, que me mande el material más reciente, bueno, bajó, y así, así me voy, entonces, igualmente, por ejemplo, aquí, en arbitraje, esta es una ley, ley federal de transparencia y acceso a la información pública, vemos que es una ley vigente, si entramos, ahorita Wendy nos va a explicar todas estas barras de herramientas que tenemos aquí, que son súper útiles, pero yo quería mostrarles, por ejemplo, en esta ley, tú tienes la opción, aquí veo que está vigente, y aquí tenemos, cada documento Vilex lo presenta diferente, si es un libro lo presenta diferente, ahorita vamos a ver si es una revista, si es una ley, entonces nos vamos a ir familiarizando poco a poco con ellas, aquí en el artículo este, lo que marca en azul son links, citas, aquí está citando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, si yo le diera un clic aquí, me va a mandar a la constitución, entonces tiene esos enlaces de lo que está citando, aquí yo puedo jugar en esta ley, ver las versiones, por ejemplo, esta que está vigente, los cambios que se han hecho, etcétera, esto ya lo va a desmenuzar un poquito más Wendy, adelante, yo me voy a regresar, aquí a mi resultado de arbitraje, que como vimos, pues es una palabra con muchísimos resultados, entonces, pues yo puedo seguir viendo iniciativas y legislativas, todo lo que yo le diga aquí a Vilex, por ejemplo, si le digo libros y revistas, el formato va a ser diferente, vamos a buscar algún libro, por ejemplo, aquí tenemos esta del arbitraje comercial, es un libro de ISEF, que es una marca muy reconocida, entonces, por ejemplo, si le doy aquí, vamos a tener un índice, recuerden que por temas, desde derechos de autor, no puedo descargar el libro completo, así tal cual, pero puedo descargar los capítulos, entonces, al día, tú tienes derecho a 50 descargas, tú decides si quieres descargarlo o no, o lo puedes consultar en línea, verdad, tal cual, a lo mejor no quieres todo el libro, te interesa, pues este capítulo, yo lo quiero abrir para que veas, pues que es una digitalización de muy buena calidad, así es como lo vas a poder descargar, al ratito Wendy nos va a enseñar las opciones de descarga que tienes, pero para que, quise abrirlo para que veas cómo está conformado el libro, cómo cambia entre una ley y un libro, ahorita vamos a ver también una revista, tú le vas diciendo a Vilex, qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando, entonces, vamos a ver nada más que me arroje otra vez los resultados, por ejemplo, aquí yo me doy cuenta que es una revista porque trae número y año, entonces, voy a abrirla, y aquí está, revista el mundo del abogado, y veo que es un PDF que yo puedo descargar, y aquí como yo busqué arbitraje, si pueden ver, me lo está marcando, aquí, con otro color, ya vieron, si se ve verdad, se alcanza a ver, entonces, lo que yo le pida, por ejemplo, si yo le digo, vamos a cambiar de tema, derecho civil, y aquí tiene, me va diciendo, bueno, derecho civil, cuáles son las búsquedas más populares, los documentos destacados, entonces, me va optimizando mi búsqueda, verdad, entonces, vamos a darle derecho civil, vamos a darle derecho civil, que nos arroja, igual, muchísimos resultados, 430,850 resultados, que pues son muchísimos, pero, pues, si yo quisiera, aquí tengo mi línea del tiempo, aquí tengo mi tabla de contenidos, y le puedo ir diciendo, incluso, pues, quiero noticias, me va a abrir los periódicos, quiero libros y revistas, quiero jurisprudencia, por ejemplo, aquí, aquí nada más estamos, mi jurisdicción es México, entonces, quiero agregarle, por ejemplo, no sé, sin salirme aquí, de mi búsqueda de derecho civil, agrégame, y aquí le voy a poner, Estados Unidos, aquí está todo, le quiero, que sea Estados Unidos, y cuando tú seleccionas Estados Unidos, está muy padre, porque puedes hacerlo por estados, entonces, ya seleccionas, tal vez, tú quieras, no sé, California, y luego, aparte, tenemos todos estos temas, entonces, Vilex, es muy práctico, tú puedes ir jugando ahí, por ejemplo, yo le voy a poner Bolivia, nada más, para que ustedes vean, cómo va bajando, haciéndose una búsqueda más específica, entonces, esa es una de las formas, de, de buscar aquí en Vilex, todo lo hicimos aquí, del multibuscador, que es este, el más fácil, tengo yo aquí, por ejemplo, este historial, si yo quisiera regresarme, saber qué estuve buscando, y ya no me acuerdo, del título, de mi libro, o del artículo, aquí podemos hacerlo, con este relojito, este es un historial de búsqueda, como el mismo historial, que tú tienes, en, en el Chrome, en el Google, o en cualquier, este, buscador, que aquí, me mandó directo, a la revista, que yo estaba, hace rato viendo, sin necesidad de hacer nada, más que aquí, en el historial, este historial, se guarda por 18 meses, entonces, pues no nos vamos a preocupar, siempre Vilex, es un buen aliado, tiene estas cositas, para ayudarnos, entonces, pues, por último, les quiero mostrar, la búsqueda avanzada, que es esta de aquí, en donde, se nos abren, todas estas opciones, igual desde un inicio, te puedo decir, donde buscar, las, todas las jurisdicciones, todos los contenidos, alguna frase exacta, todo desde aquí, entonces, Vilex, pues es, es muy ameno, está muy fácil, espero que, le vayan, agarrando el hilo. Yo les voy a hablar, de las herramientas de uso, pero principalmente, de cómo crear carpetas, y organizar, nuestros documentos, al interior de Vilex, para eso, vamos a hacer, una búsqueda muy simple, vamos a ver, vamos a entrar, a divorcio, ahí nos muestra, que tenemos, 87,236 resultados, pero, como les decía Ruth, aquí, en el tipo de contenido, nosotros podemos, definir todavía, más esa búsqueda, y, pues, nos va a reducir, la cantidad de resultados, ahora son, 1614 resultados, yo entré, a la sección, de libros y revistas, ahora, como podrán darse cuenta, tenemos aquí, nuestro listado, de resultados, nosotros podemos, ordenarlos, ya sea, por más reciente, más antiguo, o más consultado, tenemos algunos resultados, según los Smart Topics, que ya, este, definimos nosotros, previamente, y tenemos por aquí, un resultado, que es una bibliografía, es un libro, bueno, como pueden darse cuenta, yo ya revisé, dos documentos aquí, que pertenecen a este libro, entonces, este libro, se me hace que está bueno, ¿no? Entonces, yo quiero crear una carpeta con él, la forma en que se visualiza un libro, pues, está aquí, con sus, con sus capítulos, está su portada, tenemos los datos del libro, y tenemos los datos del editorial, pero, lo que yo quiero hacer, es guardarlo en carpeta, entonces, aquí tengo mi botón, de añadir a carpeta, le doy un clic, y me aparecen las carpetas, que yo ya tengo, previamente creadas, si yo quisiera, si yo quisiera agregar, a este documento, dentro de una de estas carpetas, basta con que yo la seleccione, y le dé aplicar, pero, pues, lo que yo quiero hacer, es crear una carpeta nueva, entonces, me pongo en la ventanita, de nueva carpeta, le voy a dar un nombre, si yo quisiera crear, una subcarpeta, basta con que entro aquí, abajo, y le digo, en qué carpeta, quiero esa subcarpeta, pero yo quiero crear una nueva, de la nada, entonces, pongo el nombre, y le doy a aplicar, y vamos a, seleccionar un poco, para seguir navegando, ahorita les voy a mostrar, a dónde se fue ese documento, y esa carpeta, vamos a entrar aquí, al código federal, bueno, en esta ocasión, tenemos un código, un código federal, pero, lo que vamos a hacer, es guardarlo en favoritos, bueno, qué diferencias hay, entre el código federal, y un libro, bueno, el código federal, es una ley, y como decía Ruth, pues, se visualiza un poco diferente, tenemos nuestro documento, hacia el fondo, tenemos, algunos artículos, nos dice, que la ley está vigente, si nosotros, le diéramos seguir, estaríamos creando, una especie de alerta, donde cada vez, que hubiera un cambio, o alguna, algún tipo de situación, con esta ley, nos avisaría, sería, pues, darle un seguimiento, tenemos aquí, algunas versiones, de la ley, que implica, bueno, pues, que nos puede mostrar, la versión, vigente de la ley, que podemos nosotros, escogerla, viéndola así, o bien, podemos tomar, una decisión, respecto a la fecha, que queremos revisar, o simplemente, en este, en este, modo, que ya nos presenta, ver los detalles, de los cambios, y qué es lo que nos va a mostrar, bueno, los cambios, ya sean reformas, o adiciones, se van a mostrar, en paralelo, y en un tenue color rojito, nos va a decir, cómo estaba la ley, y en un tenue color verdecito, nos va a decir, cómo está ahora, es muy padre, se puede ver, y se puede trabajar, en paralelo, pero nosotros, vamos a regresar, por acá, a nuestro documento, bien, esta cuestión de análisis, es una interpretación, que hace Bilex, o a otras leyes, que puedan tener cambios, respecto a los cambios, de esta ley, es como, en una situación colateral, y cuántas veces, ha sido citado, esta ley, o estos cambios, en otras leyes, eso lo vamos a ver, también, en otras sesiones, pero este, lo vamos a guardar, en favoritos, le damos clic, en favoritos, y como pueden ver, se queda así, marcadito, en azul, ahora, a dónde se va, la carpeta que creamos, y esta, este documento, en favoritos, del lado izquierdo, tienen ustedes, un menú, con una carpetita, y si le damos, a la carpetita, vamos a la sección, de carpetas, aquí vamos a tener, todos los contenidos, que se despliegan, pero tenemos, una sección, donde lo podemos ver, por pestañas, si le damos, en favoritos, ya vamos a ver aquí, nuestro código civil federal, nosotros, si le damos un clic, vamos automáticamente, al documento, ahora, si quisiéramos eliminarlo, lo seleccionamos, y aquí arribita, nos sale un basurero, le damos ahí clic, y se borra inmediatamente, ahora, y abajo, tenemos las otras carpetas, que hemos creado, si yo me posiciono, en la flechita, puedo crear, una carpeta, dentro de esta, una subcarpeta, puedo cambiarle, el nombre, o puedo borrar, la carpeta entera, si yo le doy clic, pues aquí, ya, ya me tiene que aparecer, el documento, que yo guardé, en mi carpeta, vamos a tener, que puedo ir directamente, al documento, o puedo ir, a borrar, ahora, vamos a ver un poco, si en esta página, me permite, porque yo quiero mostrarles, que aquí ya está la carpeta, que creamos con divorcio, y le damos clic, aquí está, tenemos también, una papelera, y una opción, para crear una carpeta, desde esta, desde este lugar, vamos a crear una, para mercantil, porque pues no tengo ninguna, y entonces, le damos crear, y ya la tenemos, si, si no me gusta, que esté en minúscula, más tarde entro, edito el nombre, y le cambio a mayúscula, no hay problema por eso, ahora, ¿cuántas carpetas puedo tener? puedo tener un máximo, de 65 carpetas, y en cada una, puedo tener un máximo, de 65 subcargas, aquí tenemos una, una pestaña, de documentos con marcas, ¿qué pasa? bueno, este ya tiene algunos, algunos detalles, pero, yo quiero mostrarles, cómo hacemos, esas marcas, y para qué me va, a servir a mí, hacer esas marcas, bueno, en algunas ocasiones, ustedes estarán haciendo, resúmenes, o trabajos, y van a necesitar, pues, seleccionar ciertos párrafos, ¿no? entonces, vamos a entrar aquí, a la ley del divorcio, bueno, esto, como les decía, también es una ley, y ya se parece más, a como visualizábamos el código, ¿cómo hago una marca? bueno, pues, digamos que del título 1, me interesa, este artículo 2, yo voy a seleccionar, y aquí, si se fijan, me da la opción de marca, o de nota, yo le voy a decir marca, y voy a seguir adelante, y voy a seleccionar, esto también, le voy a poner marca, si se fijan, aquí del lado izquierdo, tenemos en letra muy pequeñita, eso que hemos seleccionado, ¿sí? ahora, bueno, ahora quiero seleccionar, pero quiero crear, en lugar de una marca, quiero crear una nota, vamos a ver, ah, ¿qué pasa? vamos a, hasta aquí, y ahora me da la opción, de nota, bueno, yo creo, esta nota, yo voy a poner, no sé, trabajar con equipo, una opción, ustedes pueden anotar, lo que necesiten anotar, y si se fijan, ya tenemos, en las marcas, aquí en la izquierda, tenemos ese artículo, y tenemos la nota, ¿cómo lo vamos a visualizar, en la sección de carpetas? bueno, aquí en la pestaña, de documentos con marcas, aquí está, la nota, antecede el artículo, al que le hice esa nota, y luego vienen, los demás artículos, ¿sí? ahora, si yo quisiera, eliminar, alguna de esas marcas, vuelvo a mi documento, y aquí, donde están en chiquitito, hay un botón, que dice, para limpiar, yo le doy, y si se fijan, desaparece aquí, y también, desaparece de mi documento, con marcas, ya no está, ya nada más están, las primeras dos selecciones, ¿qué pasa, con las demás herramientas, de uso, qué posibilidades tengo, bueno, además de guardar, en favoritos, y añadir a carpetas, yo puedo imprimir, aquí, basta con que le dé clic, y seleccione, alguna de estas, opciones, que me da, le doy imprimir, y se hacen automáticos, bueno, tengo también, un botón, que me permite compartir, compartir en redes sociales, compartir, ya sea el enlace, o la identificación, o número de folio, de este documento, y lo puedo compartir, algún compañero, que también tenga Vilex, lo puedo buscar, dentro de Vilex, o lo puedo buscar, en Google, y si se fijan, es la ley de divorcio, del estado de Guerrero, y ahí dice Vilex, ese era el número, del documento, su folio, y si ustedes tuvieran, sesiones, de gestores bibliográficos, también pudieran hacer, link desde aquí, yo no tengo eso, así que no puedo hacerlo, pero, si alguno cuenta con ello, sí puede hacerlo, aquí tenemos, el botón de descarga, podemos descargar, ya sea en PDF, o en Word, y como dijo Ruth, tenemos un máximo, de 50 descargas, por día, que son suficientes, digamos, si fueran documentos aislados, y si fuera un libro, pues prácticamente, pudiéramos trabajarlo completo, pero, pues también podemos trabajar, in situ, sin necesidad de descargar, eso es una decisión personal, tenemos ahora, este botoncito, muy tenue, que se llama traducir, nosotros en Vilex, trabajamos con 14 idiomas, este, digamos, esta ley, la tenemos en español, pero si nosotros la queremos, no sé, en italiano, le pedimos que la traduzca, y ya sea que encontremos, una legislación, en otro idioma, y podamos cambiarla a español, y viceversa, tenemos ya nuestro documento, en italiano, le podemos pedir, que nos siga traduciendo, esto lo va haciendo, en automático, y aquí vamos trabajando, podemos ver la versión original, podemos ver esta versión, traducida como tal, o podemos trabajar, en texto en paralelo, con las dos versiones, para ver realmente los cambios, tenemos también, este otro botón, que es de opciones de texto, esto para aquellos, que batallen para leer, yo por ejemplo, no soporto ciertos, ciertos tonos de brillo, y la letra no la puedo ver muy bien, entonces puedo hacerla más grande, puedo justificar mi texto, o puedo cambiar el tipo de letra, con serie, sin serie, para leerla, de primera intención, le doy a aplicar, y se guardan los cambios, y tengo, este botón, que se llama lector, es el último botoncito, para qué me puede servir, este botón, bueno, digamos que yo estoy dando clase, y quiero trabajar desde Vilex, pero no quiero que mis compañeros, o mis alumnos, vean el fondo del trabajo, sino que vean únicamente el documento, yo le doy a lector, y puedo trabajar, únicamente con mi ley, seguir traduciendo, y seguir trabajando, dando cuenta, es así de simple, es, le podemos cerrar, dándole, en la X, o simplemente un clic, fuera del documento, y ya tenemos, como pueden ver, la opción, de trabajar también, en nuestro salón, y estas son, o fueron más bien, las herramientas, de hoy. y ya tenemos, y ya tenemos, nos vemos, si tienes, las herramientas, por eso, Gracias.